El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día la depresión tropical 10 se intensificará a la tormenta tropical Idalia, al este de la península de Yucatán. Su circulación generará lluvias de fuertes a puntuales intensas en dicha península y en el sureste mexicano, además de lluvias puntuales torrenciales en Quintana Roo. Asimismo, originará fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Yucatán y Quintana Roo. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, asociado con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, además de inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, producirán lluvias de fuertes a muy fuertes en zonas del occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en Jalisco y Nayarit. El monzón mexicano continuará sobre el noroeste del territorio, propiciando lluvias con intervalos de chubascos en el noroeste de México y lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa. A su vez, se pronostican chubascos en zonas del norte del país. Todas las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Además, las lluvias a partir del rango de fuertes ocasionarán el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Finalmente, continuará el ambiente de muy caluroso a extremadamente caluroso sobre entidades del noroeste, norte, noreste, oriente y sureste de la República Mexicana, con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en Baja California, Sonora y Sinaloa.